Y también en estos procesos de refrescamiento, renovación, reimpulso, creímos necesario, dándole una nueva responsabilidad a Héctor, que sabemos la va a desarrollar ampliamente, designar a Alejandra Benítez, medallista mundial, competidora olímpica, como la nueva ministra del Poder Popular para el deporte. Bueno, Alejandra, danos una reflexión, un comentario. Bueno, primero, agradecida, agradecida por esta oportunidad que nos están dando los atletas, los entrenadores, a la gran familia de ser ministerios. Creo que esto va a ser una, nosotros queremos una gran transformación, una transformación de base, una transformación con esta gran familia que el presidente Chávez, nuestro comandante supremo, nos reivindicó y nosotros creemos que es hora de que nosotros le demostremos a él que trabajando en la calle, que ya hemos construido patria con él, que como dicen a largo criollo, pateando calle con él, sabemos que el deporte es una herramienta transformadora de la sociedad y que podemos unir fuerzas de todos los sectores. y eso es la gran misión que tenemos ahorita, de verdad que estoy muy, muy agradecida porque ha sido una de las grandes críticas de lo positivo y lo negativo y es una gran misión que nos dan a nosotros para impulsar el deporte con personas que lo aman y que dan su vida y que entregan todo por él. De verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad de seguir adelante con el deporte y una gran misión que ha hecho Héctor con nuestra ley del deporte y que se lo agradeceremos eternamente. Bueno, gracias a ti Alejandra. Cuando, fíjense ustedes, cuando se iba a llamar para que viniera al frente del deporte a un atleta de las características, no solamente técnicas profesionales, de alta competencia, de calidad, sino sobre todo de calidad humana, personal, ¿no? Es la generación de oro que ha crecido en estos 14 años de revolución y se ha formado al calor de los valores de la patria, de la solidaridad, del trabajo, de la honestidad. Y sabemos que va a ser un tremendo trabajo, Alejandra. Ahora hay que acompañarla, hay que acompañarla, ayudarla, apoyarla. Cuenta conmigo, Alejandra, para apoyarte. Cuenta con nuestro vicepresidente ejecutivo, con todo el equipo. Hay que ir, fíjate, uno, hay que ir al tema de la masificación de la práctica deportiva y de la educación física. Seguir colocando parques biosaludables en todo el país, en todo, hasta en el último rincón, en el último barrio, en la última comunidad, en el último liceo, en el último parque, en la última avenida. Tenemos que ir a una práctica de ejercicio, cultivar la salud física, deporte para todos y para todas. Eso es clave. Masificar en las escuelas, organizar lo mejor en los liceos, en los barrios, en las comunidades, ¿verdad? De la masificación, después viene el proceso de selección. Y después ir a proceso de apoyo para los atletas de alto rendimiento. Nosotros tenemos que llegar en alguna oportunidad, como vamos a llegar al campeonato mundial de fútbol con nuestra Vinotinto. Felicitamos a la Vinotinto Sub-17, que va a ir para adelante. Pero tenemos que apoyar Maradona, nos ofreció venirse para acá por temporadas durante el año a darle talleres a nuestros niños y jóvenes para preparar las generaciones futuras de futbolistas. Nosotros tenemos que, con la cantidad de grandes ligas que tenemos, nosotros tenemos que llegar en mejores condiciones a un campeonato mundial de béisbol y llegar arriba a ser campeones mundiales de béisbol. Básquetbol, en todas sus categorías. Bolíbol, bueno, atletismo en general, etc. Vamos, deporte, para ir incorporando a todas las juventudes de su temprana edad a prácticas sanas de vida. Verdaderamente es un instrumento tremendo de paz y de educación y formación. Tremendo, tremendo. Así que Alejandra, bienvenida y felicitación igualmente. Hemos invitado... Aplausos... Gracias.